¡Vamos! Bitcoin tuvo un cruce mortal y hoy vamos a hablar sobre esto y qué es lo que significa. Y en realidad este es un indicador bajista, pero ¿qué significa esto acaso? No significa que Bitcoin vaya a caer en línea recta aquí, pero vamos a ver qué es lo que podría pasar en los próximos días. Entonces hablaremos sobre eso, hablaremos sobre Ethereum, hablaremos sobre Cardano también, que para las personas pacientes finalmente está dando sus frutos para cada holder de Cardano que hay. ¡Granes felicitaciones! Pero ¿cuál es el próximo objetivo para Cardano? Esto es lo que vamos a hablar. Y en general hablaremos sobre muchas cosas que necesitan saber. Bienvenidos a todos a mi canal en español. Mi nombre es Cristiano y como siempre yo les traigo videos de criptomonedas todos los días, enseñándoles cómo ganar dinero en estos mercados. Si eres nuevo en mi canal, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Además, activen las notificaciones de campanas para mantenerse informados sobre todo. Bien, comencemos yendo a CoinGecko y vamos a echarle un vistazo a los principales ganadores. Y hoy pueden ver que Polygon o Matic una vez más rankeado como completamente el mejor del mercado. Me refiero a que esto es un 122% arriba durante los últimos 7 días. Y ustedes saben de que yo hablé sobre Matic hace dos días y muchas veces en general más que eso, ya que usualmente aparecen en mis top de los videos. A mí absolutamente me encanta Matic. Pero aquí está la cosa. Esto hasta ahora se ha multiplicado por 100 desde el video que publiqué hace 6 meses, donde dije que estas son una de las monedas que probablemente deberías sostener durante los próximos 6 a 12 meses. Entonces, si vieron ese video, se metieron a Matic en ese entonces, háganmelo saber en la sección de comentarios y muchas felicitaciones por su múltiple de 10, digo de 100. Ya que si por algún motivo pusieron 10 mil dólares, ahora tienen un millón de dólares. ¡Qué bestia! ¡Completamente loco! Y si quieren ver este video, obviamente pueden ir a mi canal. También publiqué esto en mi Twitter. Así que bueno, ahora vamos a hablar sobre Bitcoin y hablemos sobre este cruce mortal. Aquí podemos ver que la media de 100 se ha cruzado con la de 50 en el periodo de tiempo de 4 días. Así que básicamente la media de 50 del periodo de tiempo de 4 días cruzó la media móvil de 100 y ahora tienen este cruce mortal. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? ¿Acaso significa que Bitcoin va a continuar bajando? ¿Tendrá un rebote corto o seguirá bajando? Bueno, les voy a mostrar algo muy loco. Así que esta es la cosa. Tuvimos este cruce mortal, pero miren esto. Pueden tener muchas situaciones diferentes con estos cruces mortales. Y aquí hay una cosa que realmente se destaca y es que cuando tienen un cruce mortal y el RSI también está en el fondo del soporte, eso históricamente es completamente diferente de cuando tienes un RSI como la parte superior o el medio de esto aquí mismo. Entonces, lo que pueden ver es que tuvimos el cruce mortal el 19 de enero del 2021 y aquí pueden ver que el RSI estaba en el medio y no en el soporte, por lo que el cruce mortal sí tuvo consecuencias en el precio de Bitcoin y bajó. Incluso bajó y entró en un patrón W y luego nos fuimos. Entonces, en este caso, sí, el cruce mortal indica que vamos a bajar aún más. Y también tuvimos otro cruce mortal justo aquí, donde les voy a enseñar ahorita mismo. Miren, en este punto, el RSI estaba completamente en el nivel de soporte y pueden ver que este cruce mortal realmente no hizo efecto. En lugar, vieron que hubo una reversión al alta. Así que bien, esto nos muestra una especie de patrón. Justo de esta manera, miren, la reversión. Pueden ver que justo en este punto vimos un cruce mortal. Esto fue el 25 de marzo del 2021. El RSI estaba bajo en el soporte. Y sí, aquí podemos ver que Bitcoin realmente tocó fondo en este cruce mortal. Y si continuamos, pueden ver que el RSI realmente juega un papel muy importante hasta ahora y tienen un cruce mortal también en el 22 de abril del 2021. Y aquí tienen el RSI en el medio, no en el soporte. Y entonces, esto hace de que el precio baja. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo? Tuvimos un cruce de la muerte. Pero, ¿tenemos el RSI como apoyo? ¿Acaso esto significa que vamos a bajar y repetir lo mismo que hemos estado viendo en el precio de Bitcoin o seguirá aumentando? ¿Qué es lo que ustedes creen, chicos? ¿Creen que esto se va a repetir? ¿O creen de que vamos a caer a pesar de que nuestro RSI está en el soporte, el cual está en el mismo punto del cruce mortal? Bueno, háganmelo saber en la sección de comentarios. Y si desean comenzar a hacer trading, asegúrense de registrarse en Femex. Si son nuevos o existentes usuarios, pueden obtener un bono de $2,000 justo aquí. Y si son nuevos, también pueden obtener un bono de $1,610 usando Bybit. Pero tengan cuidado porque hay mucha volatilidad en este momento. Manejen el riesgo muy bien, chicos. Ahora continuemos y vamos a hablar sobre mis niveles de soporte y resistencia. Bien, ayer les pregunté en Twitter, ¿creen que mi caja naranja nos va a salvar de nuevo? Porque pueden ver que este es muy claramente un nivel de soporte que nos mantuvo a flote, justo aquí, ya que este salvó a Bitcoin de la baja, ya que entramos en la caja naranja, la línea naranja y luego subimos. Pero la cuestión es que, tal como hablé en el video de ayer, esto no va a aguantar para siempre. Si seguimos golpeando esto varias veces, se va a romper, pero todavía nos está soportando. Pueden ver que estamos en el borde de la misma caja ahora mismo. Y bueno, veamos si vamos a tener otra carrera al alza o si nos vamos a derrumbar. Pero por ahora tenemos mucho soporte. Tenemos a la caja naranja. Tenemos la EMA de 21 en el marco de tiempo semanal, lo cual es muy importante. Entonces, déjenme mostrarles rápidamente la EMA de 21 en el marco de tiempo semanal. Eso es lo que voy a activar ahora mismo y pueden ver que esto realmente apoyó a Bitcoin. Apoyó el precio muy bien y por lo general, en los mercados bajistas, bajamos, esteamos esto y finalmente, pero aquí parece que no lo estamos testeando mucho. Así que, ¿acaso vamos a tener otro impulso al alza? Pero sobre todo, aquí en el marco de tiempo de cuatro días, yo soy alcista. Y mientras esta línea naranja se mantenga, incluso si vemos otra caída, pero mientras esta línea roja se mantenga, en la segunda caja naranja, esta seguirá siendo una estructura alcista del mercado, en mi opinión. Así que no me voy a preocupar demasiado, a menos de que bajemos por debajo de esta línea roja. Eso es lo que podemos ver en Bitcoin. Bueno, ahora pasamos a Ethereum. Y pueden ver que todavía no estamos testeando la caja naranja. Entonces, me refiero a que todo lo que hay en el medio, ya saben, solo tenemos que esperar y vemos si es que hay un gran soporte y potencialmente hacer un trade si es que llegamos aquí abajo. También potencialmente sacar beneficios aquí arriba. Aunque por ahora esperamos que Ethereum se quede en estos niveles durante un tiempo. Saben que esperábamos esto a medida que íbamos subiendo. Y sabíamos que esto iba a ser un objetivo para obtener beneficios. Y que potencialmente podrían esperar a que se enfríe un poco y que puedan acumular nuevamente en el camino hacia abajo y nuevamente venderlo en el camino hacia arriba. Y bueno, de esa manera se obtienen muchas ganancias. Pero parece que pronto vamos a tener un gran impulso en Ethereum. Ahora pasamos a Cardano. Y bueno, muchas felicitaciones a todos los que habían estado sosteniendo Cardano. Quiero decir que ha pasado mucho tiempo. ¿Acaso recuerdan esta ridícula acción del precio desde el 26 de marzo, cuando el precio estaba consolidándose por una eternidad en este pequeño rango? Pero sabíamos que una vez que pasábamos este rango, esta caja naranja, esperábamos una enorme subida muy rápida por encima de los 2 dólares. Y sí, finalmente rompimos la caja naranja y finalmente tuvimos este retesteo y luego una subida rápida a 2 dólares. Y en realidad ahora mismo estamos en 2 dólares con 11 céntimos. Entonces, ¿cuál será el próximo objetivo? Y nuevamente un gran saludo a todos los que fueron pacientes, que vieron la ruptura aquí, aguantaron y ahora están sentados con grandes ganancias. Y por cierto, también pueden hacer un trade con Cardano en Bybit. Así que si quieren volver a hacerlo para ganar, pueden utilizar Femex o Bybit utilizando estos enlaces. Entonces, si quieren aprovechen eso. Pero sobre el próximo objetivo para Cardano, si miramos los niveles de Fibonacci, es bastante claro que el próximo objetivo para Cardano es en 2 dólares 32. Así que seguiré adelante y pondré una línea naranja aquí en 2 dólares 32 y justo aquí la tienen. Esta es la línea naranja. Este es el nivel que debemos prestar atención. Así que se espera algo de resistencia aquí mismo, pero Cardano recién está comenzando. Cardano en comparación con Bitcoin no está ni siquiera cerca a su máximo histórico. Déjenme mostrarles en el marco de tiempo semanal. Entonces, en el marco de tiempo de semana se puede ver que el máximo anterior de todos los tiempos en Cardano es 8769 satoshis, mientras que nosotros estamos ahora prácticamente en la mitad del camino. Quiero decir, si vamos a volver al máximo histórico comparando Cardano con Bitcoin, podemos esperar una pequeña subida agradable de 117% más o menos. Ahora, ¿eso acaso es probable que vayamos a alcanzar el máximo anterior de todos los tiempos de los récords en comparación con Bitcoin? Bueno, quizás sí, quizás no. Pero lo que sí quiero decir es que todavía tenemos mucho espacio para crecer y recorrer acá en Cardano. Definitivamente hay mucho espacio. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Asegúrense de ver todos mis videos, en especial mis videos de los top altcoins, ya que estos altcoins tienden a funcionar muy bien. Bueno chicos, también asegúrense de suscribirse, ya que en este canal en español todavía no tenemos muchos seguidores. Los veo en el próximo video.